Varias modificaciones se plantean a la Carta Orgánica del Instituto de Previsión Social y en ese contexto, Vanessa Cubas, gerente de prestaciones económicas, detalla de qué elementos se trata y explica que esto sobre todo se debe a la situación económica actual por la que atraviesa la previsional. Desde el Instituto de Previsión Social explican los diferentes puntos que propone modificar para sanear las finanzas y que fueron bastante cuestionadas por diferentes grupos. La disminución del mínimo jubilatorio, los 10 años de promedio para la jubilación y la eliminación del aporte a otras instituciones forman parte del paquete de reformas. Con respecto al mínimo jubilatorio, explican que en realidad lo que se hace es derogar unas resoluciones que habían aumentado ese monto durante la pandemia hasta el 75%, para volver a lo que originalmente dicta la ley, que era el 33%. Significa hoy tenemos 20.614 personas que perciben el haber mínimo jubilatorio y eso significa una erogación de arriba de 15.000 millones mensuales. Estamos hablando de más de 2 millones de dólares por mes y más de 25 millones de dólares al año. Ese es el gasto, la erogación que se tiene. No tiene, gran parte de ese gasto no tiene una fuente de financiamiento. Con respecto al promedio de años, explican que la gran cantidad de personas aporta por valor del sueldo mínimo pero terminan jubilándose con el doble, o que en otros casos las personas reciben salarios más altos antes de llegar a la edad tomada en promedio. El promedio de los 900.000 aportantes para redondear que tiene hoy activo el IPS aporta por un poco más de un salario mínimo. Sin embargo, el promedio de los 79.000 jubilados que tenemos hoy se jubila por poco más de dos salarios mínimos. ¿Qué quiere decir eso? Son datos estadísticos públicos que están en nuestra página web. Quiere decir que la mayoría de las personas durante la mayor parte de su vida laboral activa aportan por un salario bajo y luego cuando faltan cuatro años, un poco más, para llegar a la edad de jubilarse, incrementan artificialmente su salario para obtener jubilaciones muy por arriba del comportamiento que tuvieron durante toda su vida laboral activa. Otros puntos tienen que ver con dejar de dar el 2,5% de los aportes a programas como Sinafocal y Cenepa, lo que representa un ahorro de 50 millones de dólares. Además, plantean permitir que no asociados sean atendidos dentro del IPS. Todas estas reformas, aseguran, son para solucionar el déficit actual que tiene la previsional que gasta más de lo que recauda. Esos 370.000 millones de guaraníes de déficit que tuvo el Fondo Común de Jubilaciones y Pensiones representa el 28% de la renta del Fondo de Jubilaciones y Pensiones, del Fondo de Reserva. Si nosotros seguimos a esta misma velocidad y en este mismo camino, ese 28% de la renta en poco tiempo ya no nos va a alcanzar y vamos a tener que usar la reserva. Y es ahí donde no tenemos que llegar. Estas modificaciones se están debatiendo entre diferentes grupos y organismos, mientras que el Consejo del IPS ya presentó el proyecto para su aprobación. Y desde la Unión Nacional de Jubilados del Paraguay se muestran en oposición con respecto a estas modificaciones que el Consejo del IPS pretende introducir en la carta orgánica. Mencionan que no están de acuerdo con la disminución de los saberes jubilatorios mínimos y la extensión a 10 años del promedio que debe ser utilizado para el cálculo de la jubilación. Aclararon que todos estos temas no son los realmente importantes para sanear la administración. Piden que las reformas se hagan principalmente en lo que tiene que ver con el manejo del IPS y que realmente den participación a los asegurados y jubilados, para que no sea el gobierno el que decida sobre las cuestiones de la previsional, sino de quienes son los dueños reales, los aportantes. Es que nosotros las consideramos cortinas de humo. ¿A qué me refiero? Vamos a reformar la carta orgánica para que el sistema subsista, pero en realidad, en realidad estas modificaciones son hasta te diría irrelevantes en relación a lo que debe realmente reformarse en el IPS. ¿Qué es lo importante y que no se está diciendo y que no está acá? Esa es la gobernanza del IPS. El IPS sigue siendo administrado por cada gobierno de turno y por lo tanto, todas las reformas o todo lo que se haga está orientado a los intereses del gobierno de turno. Está politizado. Nosotros queremos que el IPS sea administrado por sus aportantes, que son los que ponen la plata. No olviden que esto viene del principal deudor del Estado El que no pone la plata pero el que edita las reglas Queremos que el IPS sea Si vamos a modificar la carta orgánica, la gobernanza ¿Quién va a ser presidente? ¿Quién va a ser consejero? Y nosotros les queremos elegir a lo más idóneo No a un presidente de seccional ni a un funcionario político de turno